¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que se divirtieron y tuvimos varias respuestas, que está buenísimo y nos pone contentos también saber que nos están escuchando y que están haciendo las actividades que vamos mandando, tanto por acá por video como por mensajito con imágenes, así que buenísimo. Muy bien. Y nosotros prometimos, ¿no? Y cumplimos. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos? Mirá, mirá mi escarapela. ¡Ah! Y mirá lo que tengo acá. ¿Viste? Sí, porque esta semana es trascendental para nuestra patria, Rosa. Estoy súper patriota. Mirá, hasta la trenza de paisana me hice hoy. ¡Qué linda! Me encanta. Hoy estás como muy, muy, muy rozagante, estás con los ojitos muy brillosos. Estás muy linda, Ro, ¿eh? Sí, ay, gracias, Rosa. Vos también estás muy linda. Me pones tan contenta cuando nos encontramos acá, así que bueno. Qué bueno que estamos juntas. A trabajar. Y vamos a contarles a nuestra audiencia en qué va a consistir el programa del día de hoy, porque hay muchas novedades, ¿verdad? Muchas novedades tenemos, pero tenemos cosas de actualidad también para contarles. Y empezamos, Rosa, a detallar los temas. Sí, sí, sí. Vamos a continuar porque estamos en la etapa final de lo que era la semana de mayo, ¿sí? Así que vamos a ver el aspecto que nos faltaba, el aspecto político. Después lo vamos a desarrollar en el bloque. ¿Y qué más tenemos? Dale, Ro, vamos. Tenemos mensajitos de todos ustedes que nos están mandando y mensajitos de los directivos también que nos están haciendo aportes y están mandándoles saludos y mensajes a todos los que nos están viendo. Tenemos los consejitos de los profesionales de nuestra institución. Muy bien. Tenemos dos invitadas hoy. Dos invitadas que nos van a sorprender con los temas que van a trabajar y a tratar en sus consejos. Y también tenemos algunos datos sobre el dengue, que ya estuvimos hablando con los chicos a través de Zoom, los que se pudieron conectar y si no también tenían tareas para hacer. Así que vamos a trabajar un poquito más sobre el dengue y conocerlo. Y tenemos más actividades para que hagan esta semana. Rosa, ¿vos qué decís? Siempre hay un poquito de actividades. Siempre. Y vos sabés que también tenemos saluditos de algunos compañeritos. Me gusta eso. De los alumnos, ¿sí? Eso es como sorpresa porque van llegando también saludos. Claro, porque viste que hicimos la encuesta esta semana, también nos fueron llegando. Vos estuviste chequeando también ahí qué música les gustaba, qué cosas querían que incorporemos en este programa. Porque vamos a continuar, ¿no, Ron, en el mes de junio? Continuamos porque está tan bueno este programa que tenemos que continuar. Y vienen cosas nuevas para junio. Ya estuvimos charlando, Rosa. Así que atentos ahí porque se va a hacer algo más entretenido también. Y van a haber otros invitados y van a haber otras secciones en este programa. Tal cual. Muy bien. Entonces, empezamos con el primer mensaje. Sí. Vamos con el primer mensaje. No los dejemos ahí esperar. Dale, dale. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, yo estoy acá para contarles cómo estamos trabajando ahora en esta época de pandemia. Ustedes se acuerdan que en la escuela me veían en dirección con Jorge, en vicedirección, en el Zoom, en el comedor y en los salones. Pero ahora, que nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos, yo tuve que improvisar esta oficina para seguir trabajando y mandarle las actividades a ustedes. Les cuento que cada docente, cada profesor suyo, está planificando y pensando cada actividad para poder enviarles. Entonces, ellos nos mandan a nosotros las actividades y nosotros con Jorge se las enviamos todos los días a cada una de las familias de Blanquerna. Además de eso, organizamos las reuniones por Zoom, las que hacen ustedes con sus docentes. Y también hacemos reuniones nosotros con los docentes. Hacemos reuniones de equipo, tanto CFI como en la escuela. Y también nos juntamos, por Zoom, por supuesto, con el doctor Córdoba y con los representantes legales. Entonces, ellos están muy atentos a todo lo que pasa. Por eso, es tan importante esta comunicación que nosotros tenemos con ustedes. Porque ellos siempre preguntan, preguntan, ¿cómo están y qué necesitan? ¿Sí? Además, les cuento que una o dos veces por semana estamos yendo a la escuela a armar cajas y bolsas de alimentos. Entonces, ¿sí? Esos días que vamos a la escuela también están Nea, Sandra, Cintia, la nutricionista, está David. Hay siempre algunas de las chicas de administración. Están los representantes legales. Y entre todos, con Jorge, por supuesto, organizamos todo lo que es el armado de bolsas. Entonces, recibimos toda la mercadería que se pide y armamos y distribuimos las cajas. Después esperamos a que vengan los transportistas, ¿sí? Y ahí, toda la mercadería se manda para que lleguen a sus casas. Así, más o menos, es como estamos trabajando. Espero que les guste. Es lo que ahora se puede hasta que, en algún momento, esperemos que nos falte mucho, prontito, prontito, volvamos a la escuela. Pero se extrañen, los quiero mucho. Nos vemos pronto. Estamos de vuelta. Qué lindas palabras, ¿no? Me encantó, Rosa. Gracias, Silvia, por todo lo que nos contaste. Y qué interesante saber cómo es que están trabajando, ¿no? Ver ahí cómo es la oficina de Silvia, que ahora es todo nuevo. Y, bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas, Silvia, y poder ver un poquito cómo es tu trabajo en este tiempo. Es cierto. Muchísimas gracias por estar y participar en este programa. Y también por informar a toda la comunidad, ¿no? De todo lo que se sigue trabajando en esta pandemia, durante esta pandemia. Y que sabemos que tenemos que estar en casa. Y que tenemos que continuar. Así que, bueno, muy, muy lindo. Así que, gracias nuevamente. Tal cual. Tenemos que continuar estando en casa. Y tenemos otro mensajito, Rosa. Y yo creo que les va a re gustar a los chicos, porque es de una compañera. Así que, vamos a escucharla, a ver qué nos dice. Yo te voy a ir a los otros chicos que están en casa. Chao. Papá. 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 a la casa con trozos de crayón, rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón, el amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien, como es que pierde sus hojas verdes, el paraíso aquel, píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación, un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu crayón, que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Bueno Ro, y vamos a continuar con la última parte de esta celebración de todo el mes de mayo. Sí, ya llegamos a esta parte tan importante Rosa, que me interesa un montón. Sí, porque es la culminación con el 25 de mayo, y te voy a contar algo, dice que a mí me gusta igualmente dar un poco también mi opinión, más allá de que después vean el videíto. La semana de mayo de 1810, durante esa semana hubieron distintos acontecimientos. Esto comienza el 18 de mayo, porque el Virrey Cisneros confirmó la disolución de la Junta Central de Sevilla. O sea, que para llegar a los acontecimientos, a la revolución del 25, comenzamos con todos estos hechos. El 22 de mayo se realiza el Cabildo abierto. Ese día, algunos vecinos querían que continuara el Virrey, otros estaban en contra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El día 24 de mayo, el Cabildo crea una junta, pero estaba encabezada por el ex Virrey Cisneros. Y había muy pocas personas en esa junta, cosa que eso se disuelve. Entonces, fíjate que al día siguiente, que es el 25 de mayo, ahí, ese día, que es el día de la revolución, se elige el primer gobierno patrio, porque es donde se forma la junta de gobierno, la que conocemos, ¿sí? Donde estaba el presidente, el secretario, los vocales, todo lo que vamos a ir viendo en ese videíto. Pero lo que yo quería contarles es que no es solamente un día, ese 25 que fueron todos a la plaza. Hubieron varios acontecimientos anteriores a llegar a esa fecha, ¿sí? Porque pensamos de que solamente ocurrió ese día. No, el pueblo se sentía muy molesto por toda la situación de lo que venía ocurriendo allá en España, ¿sí? Pero, ¿lo vemos? ¿Te parece? Sí, Rosa, porque aparte tenemos una noticia de último momento y nos acaba de llegar una reunión que tuvieron los de la junta a último momento, minutitos antes de reunirse todos. Entonces, es súper interesante. Sí, sí, tenemos que escuchar porque es muy interesante. Bueno, dale, dale. Hola, muchachos. Qué semanita, ¿eh? Y qué día el de ayer. Cuando finalmente Baltazar renunció y cayó la junta. Ah, perdón. Ni les pregunté cómo están ni cómo los viene tratando la cuarentena. Hola, Juanjo. Sí, muy emocionado por todo lo que ha pasado. Por acá aprendiendo a cocinar. La verdad, soy más bueno de lo que pensaba. Hola, muchachos. En casa, por suerte, Casilda se encarga de casi todo, incluido la comida. Lo que más extraño es salir a dar unas vueltas a caballo y las reuniones con ustedes en la quinta. Manu, ayer hice unas empanadas de carne dulce para chuparse los dedos. Después te paso la receta. Dale. Bueno, bueno. A ver, muchachos, si nos ponemos las pilas, vamos a lo importante que hoy es el gran día. ¿Todos tienen sus barbijos para asistir a la reunión en el cabildo? Sí, Nelio. María Rosa los está terminando. Así que al que le falte me avisa y le llevo algunos para que tengan. Sí, sí, para mí, por favor. Bueno, volviendo al tema, Baltasar Cisneros definitivamente no está de nuestro lado. Con lo que hizo lo dejó bien claro. Así es. Lo mismo que el obispo Benito Loe. ¿Alguien tuvo novedades? Hasta donde sé, sigue con la misma idea. Sí. Insiste con que deberíamos apoyar al rey Fernando mientras esté preso. No, no, no. Nosotros dependemos del rey. Si no hay rey en España, no dependemos de nadie, corta. El pueblo deberá votar y elegir a sus representantes. Exacto. La decisión ya está tomada. En un rato nos juntamos en el cabildo para votar entre nosotros. Ya es hora de que nos independicemos y organicemos nuestro primer gobierno patrio. Muchachos, me acaba de llegar un whatsapp de French y Beruti. Dicen que no van a poder repartir las escarapelas en la plaza como lo habían planeado. Pero las van a viralizar para que las pongamos como imagen de perfil. Así todos los ciudadanos, responsablemente desde sus casas, van a poder ser parte de este día histórico. Buenísimo. Muy buena idea. Pará que acá me llegó un mensaje de Mingo Mateu. A ver qué dice. ¿Por qué no se desbloquea esto? Ah, claro. Con los guantes no me toman la huella digital. Claro. Dice que con Juan Larrea ya están yendo. Sí, Miguel Escuena, Gaimano Alberti también. Por favor, recordemos mantener la distancia y tomar todas las medidas preventivas. Nos vemos en el cabildo, muchachos. Sí, vamos. Vamos a crear nuestro primer gobierno patrio y a dar nuestro primer paso hacia la independencia. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¿Y qué me podés contar, Rod, de esto? A ver, que vos tenés información. Decime. Súper interesante, Rosa, esto que acabamos de ver. Me encanta ver cómo era la comunicación que tuvieron. Y, ¿sabés qué? Este festejo se hace desde hace 210 años. O sea que hace 210 años que tenemos un gobierno patrio que es propio nuestro. Que se formó con hombres que se juntaron, que se pusieron de acuerdo para organizarse y armar una junta de gobierno. Que es distinto de lo de España. O sea, todavía seguimos dependiendo de España, pero ya nos estamos empezando a organizar como país. Porque queríamos ser libres. Queríamos ser libres, ¿no es cierto, Rod? Totalmente. Así que ellos empezaron de esta forma. Así, juntándose y armando el primer gobierno patrio para que después, con el pasar de los años, se vaya dando un afianzamiento. ¿No, Rosa? Y ahí, más adelante, que lo vamos a dejar para otros programas, vamos a lograr, ¿qué cosa? La libertad en la declaración de la independencia. Pero eso es para el mes de julio. Por ahora, hoy festejamos. ¡Viva la patria, Ro! ¡Viva! Hola. Bueno, quiero compartir con ustedes un gato. Letra de Núñez, música de Juan Falú. Se llama De la raíz a la copa. Cajito tierno y fresco, resimbrotado. Cajito tierno y fresco, resimbrotado. Me estoy sintiendo argolancho, he buscado. No me ufano por esto, siento que crezco. De la raíz a la copa, repito fresco. ¡Feliz 25 de mayo para todos, todas! ¡Nos vemos! Yo me quedo en casa. Vos quedante en tu casa. Bueno, y continuamos ahora con el bloque que sigue, que tiene que ver con la salud. La salud y los consejitos que tienen los profesionales para darnos. Así que, ¿qué te parece si ya escuchamos lo que María tiene para decirnos? Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo muy bien. Estoy contenta porque me volvieron a llamar de la radio y puedo seguir hablando con ustedes. Bueno, hoy lo que quería era seguir hablando un poquito del tema que habíamos hablado la vez pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que, bueno, teníamos que quedarnos en casa? Y entonces, vimos algunas formas de poder pasarla un poquito mejor esta cuarentena, ¿no? De poder sobrellevar este tiempo de encierro. Habíamos hablado de las rutinas, de organizarnos el día, la semana. Y perdón que insista con esto, pero es muy importante. Porque los que lo pusieron en práctica les está yendo muy bien. Y me dicen todos los días que les funcionó, que les cambió la vida. Por eso yo insisto tanto con esto. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de tener como algunos horarios? Una de las semanas de levantarse, otra hora para almorzar, la hora de la merienda. Y en el medio de esas cosas íbamos a poner distintas actividades. Yo les di algunas ideas. Bueno, era acomodar, por ejemplo, después del almuerzo, dedicarse a la tarea, hacer cosas para la casa, ¿no? Aplicar todo lo que aprendimos en los talleres. Bueno, entonces, quería focalizar en algunas cositas ahora. No me acuerdo si se los dije, pero si no se los vuelvo a decir. La actividad física es algo súper importante. Yo sé que Cintia les comentó algo de esto, pero quería darles una información. Porque es una radio y me parece importante informarla. ¿Saben que cuando una persona normal, escuché el otro día a un médico, antes de la cuarentena, una persona tranquila, con una vida tranquila, que no hace deportes, que sale a trabajar a la escuela, hace entre 3.000 y 4.000 pasos por día, ¿no? Cada pasito que uno hace en pie, otro a otro. Y cuando ahora este tiempo que estamos en cuarentena, que no salimos de casa, ¿saben cuántos pasos damos? Con suerte, 500 pasos. Una persona que se mueve mucho, apenas se llega a 500 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que seamos activos en casa, nunca vamos a tener la actividad que tenemos cuando salimos de casa. Ustedes saben que los alimentos que nosotros comemos nos dan energía, ¿no? Son las famosas calorías. Esas calorías se gastan, muchas de esas se gastan en la actividad, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione, para pensar, para movernos. Y lo que no se llega a gastar, se lo va aguardando el cuerpo, ¿no? Y empezamos a engordar en lo que nos queda atrapado en el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante en esta época que estamos teniendo menos actividad de lo normal y que en general estamos comiendo más de lo normal, hacer actividad. Por eso les digo, aprovechen las actividades que le da Juan Carlos, las coreos que les manda Caro, que son re divertidas. Por ejemplo, si en su casa tienen escaleras, y bueno, suban, bajen, muévanse. Y si no, sigan bailando. Aunque no bailen bien como yo, que soy re descoordinada. No importa. Es divertido y les va a ser bien. Y además de la actividad física, también hay que tener actividad mental. ¿Qué quiere decir con esto? El cerebro también tiene que estar activo. Porque si no, se va debilitando. ¿Vieron cuando una persona tiene un accidente y le tuvieron que enyesar? Que le ponen un yeso en un brazo, una mano. Bueno, si pasamos unos 15, 20 días, cuando se sacó el yeso, ¿sabes lo que le pasó? Le quedó flaquito, el brazo, el brazo le queda flaquito porque se debilitó de no usarse. Entonces, lo mismo le puede pasar a nuestro cerebro. Por eso, aprovechen las actividades que le dan los profes, porque eso hace que se mueva su cerebro, que se active. Y entonces, cuando hagan las tareas, aunque algo no les salga, no importa. El solo hecho de esforzarse por tratar de hacerlo, hace que se active el cerebro. Pero, igual, aprovechen que ustedes pueden y lo que no pueden hacer, o no lo entienden, o no les gusta, avísenselo a las señas. Ustedes pueden llamar y tienen un telefonista en esta radio. Avísenles y díganles, o si algo les gustó, cuéntenle lo que les parece de las tareas para que las señas lo sepan. Y así pueden pensar las futuras actividades. Porque yo les digo una cosa, sus sueños son bastante, bastante genias. Miren la radio que armaron. Pero no son adivinas, no pueden adivinar lo que a ustedes les pasa. Así que aprovechen que ustedes pueden comunicarse. Bueno, entonces, de lo que se trata es, en este tiempo, es de combinar las actividades que son, digamos, que hay que hacer sí o sí, porque tienen que ver con nuestras responsabilidades, con las que nos dan placer, ¿no? Las que nos gustan, las que también tenemos que hacer, ¿no? Como, por ejemplo, jugar, jugar, juegos de mesa que son re divertidos, eso está buenísimo para hacer. Juegos de, bueno, de célula, play, ver un programa de tele, escuchar música, son todas cosas que nos dan placer. Hay que combinar unas con otras y llenar el día de eso. Así que cuando uno termina su día, dice, bueno, hoy hice tal cosa, hice tal ladrón, es que estuve todo el día y tirado sin hacer nada. Y hablando de cosas que nos dan placer, quiero decirles de algo. Hay una actividad que nos hace muy bien, le hace muy bien al alma. ¿Y saben cuál es? Ser solidario. ¿Qué quiere decir ser solidario? Es ayudar a los demás. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos la campaña solidaria con el hospital? Cada uno hizo algo. Algunos hicieron ropitas de bebé, otros hicieron las mantitas, otros las cunas, otros juntaron la ropa y la clasificaron y, bueno, todos juntamos, donamos cosas que teníamos. ¿Y se acuerdan cuando vimos las fotos y los videítos de los chicos que usaban todo? Cómo aprovecharon lo bien que les vino. Eso fue re lindo, ¿se acuerdan? A mí me dio mucha satisfacción personalmente. Entonces, ser solidario es algo que hace bien a uno y hay que hacer actividades que hagan bien a uno. Y ejemplos de ser solidario les puedo decir algunos. Por ejemplo, si en la familia de ustedes hay alguien que tenga que salir a trabajar, no le queda otra que salir en la cuarentena, bueno, esperarlos con una sonrisa, hacerles un tecito, darles algo, ayudarlos con algo. Por ejemplo, si en casa mamá, papá o una hermana hay alguien que es el que más se ocupa de tener que cocinar, limpiar, bueno, un día nos sorprendemos y hacemos alguna de esas actividades que hacen ellos. Hacemos algo que les va a alegrar. También acuérdense que hay gente que está bastante solita en esta cuarentena. A lo mejor tienen un tío, abuelo, algún familiar que le está pasando solo, un llamadito. Eso va a estar buenísimo, los va a recontra alegrar. Y hablando de este tema les quiero hacer un último comentario. Ustedes tienen algunos compañeros que habrán visto que no participan de las reuniones de Zoom. Y no es que no quieran, sino porque no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen, bueno, computoras hay muchos que no tienen, pero hay muchos que el celular no tiene video, no tiene camarita, no tiene micrófono. Algunos me contaron que justo se les rompió y bueno, en la cuarentena y ahora no tienen dónde ir a arreglarlo. Y algunos no tienen internet en la casa, con lo cual no pueden contactarse igual que ustedes con todos. Entonces estaría buenísimo que los puedan llamar a esos chicos que les digan que los extrañen, que los quieren. Les van a alegrar mucho la vida. Si quieren comunicarse con alguno de ellos y no tienen el teléfono, avísenme que yo se los paso. Y bueno, por último, recordarles que nosotros todos en el equipo seguimos trabajando y que si alguno quiere hablar conmigo, como lo hacíamos en la escuela, que me quiere contar algo que le pase, pero en privado, entre nosotros, le avisan al telefonista Jorge, que él me pasa el dato y yo después me comunico con ustedes. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que les hayan servido todos los consejos. Y la verdad, muy bueno. Muchas gracias María por participar. Ya te habíamos escuchado anteriormente y ahora otra vez y la verdad muy interesante. Y también para aplicarlo en nuestro día a día. Así que muchas gracias. Es sumamente interesante y bueno, espero que estos consejitos se lleven adelante. ¿Verdad, Ro? Que lo pongan en práctica. Tal cual. Sí, sí, sí. La verdad que todo esto nos suma un montón a nuestro día a día y está buenísimo poder ponerlo en práctica. A veces nos cuesta, pero hay que ponerle pila, sí, y así podemos estar cada día bien. Bueno, Ro, y a mí me gustaría que puedas ampliar el tema del dengue que es tan importante, que lo puedas desarrollar un poquito más porque habíamos hablado en el programa anterior sobre las medidas de prevención. Así que bueno, me gustaría que amplíes bien esta información porque también me parece que es sumamente interesante. ¿Sí? Dale, Rosa, te cuento. ¿Sabes cómo se llama este mosquito? Aedes aegypti. Nosotros le solemos decir dengue, pero en realidad, ¿sabes lo que es el dengue? El dengue es un virus. Es un virus como otros virus, pero cada uno es diferente. Por eso, cuando nos sentimos mal, tenemos que consultar a nuestro médico, porque ellos saben de qué manera tratar cada síntoma y cada virus. Por ejemplo, el virus del dengue ya tiene su vacuna, ¿sabías? Si nos vacunamos contra el dengue podemos prevenir de contagiarnos, pero si ya nos contagiamos de dengue, también tienen una forma de tratarnos para curarnos. Entonces, ¿qué tiene que ver el virus con el mosquito? Te cuento, cuando una persona está infectada del virus del dengue y un mosquito, Aedes aegypti, especialmente las hembras, pica a esta persona que está infectada, este mosquito también se infecta, se contagia. Y ese mosquito se convierte en el agente de contagio. Cuando nuevamente va a alimentarse de la sangre de otra persona, lo contagia. Si yo le doy la mano o un beso a una persona que tiene el virus del dengue, no me contagio. Pero, si el mosquito que la picó a esa persona me pica a mí, ahí sí me contagio del virus. ¿Vieron? Que cada virus se contagia de una forma distinta con el coronavirus. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que cuidar de no darnos besos, de que no nos llegue saliva de otra persona. Con el virus del dengue, lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos pique el mosquito. Porque la única forma de contagiarnos el dengue es a través del mosquito. Por eso, tenemos un desafío para cada familia. Porque al mosquito lo erradicamos entre todos. ¿Y qué tenemos que hacer para colaborar? Fijarnos que en nuestra casa no quede ningún contenedor, ningún tarrito, ninguna maceta. Nada que pueda contener agua o mucha humedad. Porque ahí es donde los mosquitos suelen poner los huevos. Y ahí es donde empiezan a salir nuevos mosquitos. Entonces, a los mosquitos los espantamos entre todos. Para que no me siguen los mosquitos. Bueno, Roy, continuamos porque ya nos estamos acercando al final. Pero antes de pasar al bloque de las tareas, hay otras novedades. ¿Qué tenemos, Rosa? ¡Qué interesante! ¿Qué hay? Esperá, espera, espera un poquito. No me apures, Roxy. Y escucha. Bueno, y llegamos al bloque final, Ro. Sí, Rosa. Se pasó volando el programa y llegó el momento de dar las actividades para realizar esta semana. Pero hay algo muy importante que tenemos que recordar. Esta semana, no, la semana pasada, fue el Día Internacional del Juego. O sea que, en estas actividades, vamos a trabajar mucho con juegos, Rosa. Porque, ¿sabés qué? Estuve jugando en el diccionario, ¿qué quería decir? Juegos. Y es una actividad que se realiza generalmente para entretenerse. ¿A quién le gusta jugar? Yo creo que a todos nos gusta jugar. Incluso a los papás también les gusta jugar. Así que, el juego no solamente nos entretiene, sino que también nos hace que ejercitemos alguna capacidad, ya sea física o recreativa. Así que, hoy, ah, y podemos hacerlo también, de a uno o de a muchos. También hay como juegos de competencia, ¿viste? Así que hoy vamos a hacer varios juegos para poner en práctica algunas destrezas. Más que nada, del área de matemática, porque tiene mucho que ver con eso. Y como yo sé que por ahí los números no les gustan, pero si tienen juego, les copa más, ¿no es cierto? Así que, buenísimo, porque aprendemos y nos divertimos. Genial. Tal cual, todos juntos. Y aparte lo hacemos en familia, lo podemos hacer de a uno, de a dos, de a muchos. No hay problema esto, los que se quieran sumar, pueden sumarse y juegan todos. Hoy vamos a hacer en casa un juego con las cosas que tenemos en casa. Para eso necesitamos tener dos dados. Yo tengo uno grande, uno chiquito, no importa, sirve igual. Si no tienen dados, los pueden hacer también. Y cada participante del juego, que puede ser uno, dos, tres, todos los que quieran participar en casa pueden hacerlo. Lo que van a necesitar son doce fichas. Esas fichas las podemos hacer con tapitas o con cartulina. Yo tenía este retazo guardado en un cajón o una hoja. Diario, lo que ustedes quieran y tengan en casa. Lo que vamos a hacer es enumerar las fichas, que cada participante tiene que tener doce. Así que vamos a enumerarlas. Bueno, acá tenemos las fichas para que jueguen dos personas, pero pueden jugar más. Todos los que quieran jugar en casa, cada uno tiene que tener doce fichas enumeradas y las ordenan como pusimos acá. Cada jugador tiene que estar mirando sus fichas. Las mías son las rosas y la del otro que va a jugar conmigo van a ser las tapitas de colores. Entonces, en un vasito meto los dados y salen los dados. Tres más tres. ¿Cuánto es? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo saco. El otro jugador tira los dados. ¿Qué número salió? Cuatro más tres es siete. Entonces busca el siete y el siete lo retira. Y así van a ir jugando todos los que estén participando y va a ganar el que se quede sin ninguna pieza en el tablero. Bueno, espero que puedan jugarlo en casa, que puedan divertirse y así vamos sumando también con los dados. Si lo quieren hacer más difícil todavía, se puede, porque si le sumamos un tercer dado, teníamos dos, sumamos un tercer dado, lo que podemos hacer es hacerlo más largo el juego porque tenemos que sumar dieciocho fichas. Yo tenía doce y como cada dado tiene seis lados más, sumo seis fichas más para cada participante. Entonces va a ser un poquito más largo y va a ser un poquito más complicado al momento de hacer las sumas porque hay que sumar tres dados, tres resultados en vez de dos. Así que bueno, quiero que en familia podamos jugarlo. Bueno, y también Rosa tenemos otras actividades para hacer. Así es, y tenían actividades que terminar, ¿verdad? Porque durante todo el mes de mayo les habíamos dado algunas actividades que tengan que ver con la orientación manual, cómo hacer la escarapela, realizar alguna maqueta del cabildo con la creatividad, que fuimos viendo algunos trabajos que estaban espectaculares. Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Y qué vamos a agregar? Vamos a agregar un par de actividades más que tienen que ver con mirar imágenes y poder describirlas, ¿sí? Les va a llegar eso a través de una imagen, a través del WhatsApp. ¿Van a confeccionar un robot, Rosa? ¡Ay, me encanta! Esa es la del robot, me fascina. Y van a tener que trabajar con las figuras geométricas. Eso es lo más divertido, porque van a usar todas las figuras geométricas. El cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo. Y si alguno se anima a meter algún rombo, también pueden sumarlo. ¿Vos qué decís, Rosa? O sea, que van a necesitar regla, tijera, lápiz, goma, porque se pueden equivocar, hay que borrar. Muy bien. Esperá que busco la regla, ¿eh? Acá. ¿Tenés todo ahí? Tengo todo listo. Así que ahora, cuando se termine el programa, me pongo a hacer figuras geométricas para hacer el robot. Y después te muestro cómo queda. Me encanta, me encanta. Pero hay algo más, Rosa. Sí, tenemos algo más. Tenemos toda la información que estuvimos recolectando durante todos estos programas sobre el mes de mayo, que tienen que ver con toda la conformación del primer gobierno patrio. Así que también va a estar en las actividades que tienen los chicos para hacer. Eso como un material informativo, ¿verdad? O sea, poder ir relacionando. Buenísimo, me encanta. Y me parece que también había algunas situaciones problemáticas para resolver, algún problemita por ahí. ¿Puede ser algo así? Algún problemita chiquitito, porque como no les gusta mucho, para que no sea tan complicado, uno chiquitito va también. Para ir practicando. Y qué más, Ro, qué más tenían que recordar los chicos, por si se olvidan, algo importante. Rosa, sí, podemos mandar mensajes, tanto para los demás compañeros o para nosotros, a través del WhatsApp de Jorge. Sí, no nos tenemos que olvidar que esa es una herramienta muy copada que tenemos y que así también nos podemos ver cómo vamos trabajando y vamos viendo lo que va haciendo el compañero. Sí, así que esperamos los mensajes, esperamos las fotos, videítos que quieran hacer. Sí, todo puede ir sumando y hace que este programa sea más entretenido, ¿no es cierto, Rosa? Seguro, seguro, seguro. Bueno, yo, desde mi lugar, les deseo a todos que tengan un muy, muy feliz Día de la Patria. Espero que han hecho los pastelitos, que coman algo rico y que después nos cuenten también, porque ahí en los mensajitos, viste que se acostumbra que ese día a veces se hacen ciertas comidas tradicionales o empanadas o locro. Pero bueno, estaría interesante también saber cómo pasaron el 25 de mayo en familia. Así que bueno, para eso está abierta la línea telefónica de Jorge, para que nos cuenten. Y bueno, feliz Día de la Patria para todos. Un beso grande y nos vemos nuevamente en el próximo programa. Que la pasen lindo. El próximo martes. Chau, Chis. Chau, chau. Yo me quedo en casa. Puedo quedarte en tu casa. Vamos, Ale. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Estoy home. Oh, eh. Quédate en casa. Dale, quédate. ¿Qué es lo que dice? Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero. Cuida a la abuela, cuida a la abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Eso coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales. Que están currando como animales. Para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vales. Es el momento de decir hermano. Que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. No me sacas pa' la calle. En la noticia está el detalle. Cuídate. No nos falles. Porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God. Oye, cuidadito. Ese virus no falla. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate por tu bien. Quédate en casa. Tranquilito ahí. Bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa. Mi casa. Yo me quedo en casa. Mi gente. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Y yo me quedo en casa. Hay una más familia. Quédate en casa.